Quiero cantar con Ramírez porque Bustamante se suma cantando porque la esperanza de un nuevo futuro está por venir Quiero verlos soñando llenos de alegría con ansias de cambio para que por siempre en nuestro distrito vivamos mejor ¡Mejor! 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 Ramírez a ganar, aquí está su lugar que unidos Bustamante va a cambiar ¡Cambiar! 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 Porque digan lo que digan, Ramírez Alfaro amigo por siempre, con fe en el futuro cambiemos la historia, vecinos con vos ¡Con vos! ¡Con vos! ¡Con vos! ¡Lara! 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 ¡Gracias!